Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Un preocupante panorama sobre el aumento de la violencia en el país durante el primer semestre de 2022. Presentó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Denuncia un incremento significativo del sufrimiento de la población civil. Especialmente se refiere a las víctimas por artefactos explosivos, desplazamiento forzado, confinamiento y desaparición. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, aún hay seis conflictos armados que han disparado la violencia en los primeros seis meses de este año. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Colombia está en crisis por la violencia. Hay máxima alerta en 12 departamentos del país. El director de la Dijine Interpol de la Policía General, Fernando Murillo, dijo esta noche en Noticentro 1, CMI, que Colombia está como en la época de Pablo Escobar. El narcotráfico se apodera de varias regiones del país. El denominado plan pistola ya deja a 36 policías asesinados en servicio. Hoy fue asesinado una patrullera de 25 años de edad. La ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En una caravana encabezada por el Cuerpo de Bomberos de Medellín y cientos de seguidores que esperaron por horas a las afueras de la funeraria, fue trasladado el cuerpo del cantante popular Darío Gómez, quien permanecerá en cámara ardiente en el Coliseo Yesid Santos hasta el mediodía del jueves. Darío Gómez murió a sus 71 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Desde ese momento, en la ciudad, solo se escuchan sus canciones. Luego de permanecer en cámara ardiente, familiares y amigos le darán el último adiós en una eucaristía privada que se llevará a cabo a la una de la tarde en la iglesia Santa Gema, en Medellín, y luego será sepultado en el cementerio Campos de Paz. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Reserva Federal estadounidense volvió a aumentar las tasas por cuarta vez en el año y en esta ocasión por 0,75 puntos porcentuales. Fondo Monetario Internacional elevó sus proyecciones de crecimiento para Colombia al estimar que economía del país crecerá 6.3% en 2022. El precio del gas se dispara en Europa después de que Rusia disminuyó el suministro del hidrocarburo para el viejo continente al 20%. China advirtió que Estados Unidos tendrá que asumir todas las consecuencias de una posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Sí, Estados Unidos ofrece a Rusia un intercambio de prisioneros para recuperar a la basquetbolista Britney Greener con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a aumentar las tasas de interés es la cuarta vez que lo hace este año, en esta ocasión en 0,75 puntos porcentuales y también con el objetivo de frenar los niveles históricos de inflación en ese país. El Banco Central de los Estados Unidos se está moviendo rápidamente para lidiar con la histórica disparada de los precios que hace temer una recesión en la principal economía del mundo. Y es por ello que la Fed anunció la cuarta alza consecutiva de sus tasas de interés en 0,75 puntos porcentuales para llevarlas a 2,25 y 2,50 por ciento. Además, esta es la primera vez en su historia moderna que la Reserva Federal eleva dos veces seguidas las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual, algo que parecía muy lejano hace solo seis meses. De hecho, para enfrentar la pandemia, la Fed llevó sus tasas prácticamente a cero para fomentar el consumo y la inversión. Ahora busca el efecto opuesto al enfriar un poco la economía para mitigar las presiones inflacionarias, que se encuentran en máximos de 40 años al alcanzar 9,1 por ciento en junio, un nivel demasiado alto para el presidente del Banco Central, Jerome Powell, que advirtió incluso que el organismo podría anunciar otra alza de tasas inusualmente grande en su próxima reunión. La Fed ha dejado claro que está dispuesta a arriesgarse a una recesión y seguirá subiendo las tasas de interés hasta que vea evidencias claras de que la inflación converge a la meta de 2 por ciento, un rango considerado sano para la economía estadounidense. Los mercados recibieron de buena manera el aumento de tasas anunciado por la Reserva Federal de Estados Unidos. Las acciones en Wall Street subieron sólidamente y cerraron la jornada con fuertes ganancias. El S&P 500, indicador de los grandes minoristas estadounidenses, se disparó 2,58 por ciento. El índice de los grandes valores tecnológicos, Nasdaq, escaló 4,02 por ciento y el Dow Jones de industriales ganó 1,37 por ciento. Según el Fondo Monetario Internacional, Colombia lidera la lista de países que impulsarían el crecimiento del PIB de América Latina al proyectar un crecimiento del país del 6,3 por ciento. Las nuevas proyecciones económicas del FMI para el cierre de este año se dieron a conocer. Mientras que para el mundo las cifras empeoraron, para nuestra región tuvieron una reacción contraria. América Latina y el Caribe va a registrar una dinámica de 3 por ciento este año, decisión explicada principalmente por la nueva dinámica de los países más desarrollados de la región como Colombia, Chile, México y Brasil. El organismo revisó al alza la proyección de la actividad económica de Colombia para 2022. Así las cosas, el PIB de nuestro país crecerá un 6,3 por ciento, un repunte desde la previsión del 5,8 por ciento que la entidad económica ofreció en abril de este año. Colombia sería el que registraría el mayor crecimiento entre las principales economías de América Latina. El precio del gas se disparó en Europa luego de que Rusia recortara los suministros a Alemania y países de Europa Central. La preocupación en Europa por el suministro de gas natural no para de crecer. Después de las amenazas moscovitas de recortar el suministro, los precios se dispararon y subieron un 9 por ciento, cotizando cerca de su máximo histórico, registrado después de que Rusia invadiera Ucrania. El Kremlin detuvo hoy los volúmenes de gas que envía a través del gasoducto Nord Stream, la mayor fuente de abastecimiento del fluido de Alemania, que importa el 55 por ciento de su gas de Rusia debido a supuestas reparaciones de unas turbinas, motivo que ha sido cuestionado por los países afectados de Europa Central. El nuevo recorte incrementa la incertidumbre sobre el futuro del suministro del fluido ruso y refuerza la competencia entre Europa y Asia por los cargamentos de gas natural licuado. Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia, avanza en su gira por Sudamérica con el fin de consolidar las relaciones entre los países de la región y el nuevo gobierno. La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, realiza una gira internacional por varios países de Sudamérica, como Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. El objetivo de este viaje es poder hablar con los presidentes y vicepresidentes de esas naciones, al igual que otros dirigentes políticos, para empezar a consolidar la relación entre países durante este gobierno entrante. Márquez estuvo en Brasil y se reunió en Sao Paulo con el expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva para conversar sobre la economía latinoamericana y mundial. Este jueves 28 de julio se reunirá en Santiago de Chile con el presidente Gabriel Boric en un encuentro privado. El 29 y 30 estará en Argentina, donde tendrá un encuentro con el presidente de ese país, Alberto Fernández, y los últimos días, el 31 y el 1 de agosto, cerrará su agenda en Bolivia. El mandatario venezolano Nicolás Maduro insiste en supuestas alertas terroristas desde Bogotá contra su país y alertó a su ejército ante estas presuntas amenazas. Durante un acto militar en Caracas, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión, el presidente Nicolás Maduro reiteró la petición a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos policiales de su país a mantenerse alerta ante las amenazas terroristas desde Colombia. Alerta, siempre alerta, para cuidar la paz de la república. Acechanzas terroristas, amenazas terroristas de última hora se escuchan desde Bogotá contra nuestra amada patria. Alerta, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se conspira con terroristas y traidores nacidos en Venezuela para hacerle daño a la patria. Maduro afirmó en semanas pasadas que su homólogo colombiano Iván Duque sigue activando planes como ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano. No obstante, hoy aseguró que su gobierno sabrá neutralizar, derrotar y perseguir a quienes atenten contra la paz de su nación. Hay alerta máxima en Asia por la viruela del mono. Japón, Tailandia e India han informado esta semana de sus primeros casos de esta enfermedad. Asia está en alerta máxima por la viruela del mono. Las autoridades japonesas anunciaron el primer caso detectado de este virus en un residente de Tokio de unos 30 años que había regresado de Europa a mediados de julio. Según el Ministerio de Salud del país, el hombre había desarrollado fatiga, fiebre, sarpullido y dolor de cabeza. Este primer caso se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores instara esta semana a los viajeros a tener precaución con respecto a la enfermedad. Las autoridades dijeron que se iniciaron estudios clínicos sobre el tratamiento y las medidas preventivas y se administraron vacunas a los trabajadores médicos de primera línea en Tokio. El número de casos en Asia sigue siendo bajo, pero los expertos dicen que la región podría experimentar un aumento probable en las próximas semanas. En otros países del continente como Singapur, Tailandia y la India también han informado nuevos casos. China ordenó el confinamiento de un millón de personas en Wuhan, ciudad donde se originó la pandemia del coronavirus hace más de dos años. Las medidas también incluyen la paralización del transporte público y el cierre de los locales de entretenimiento durante tres días tras confirmarse cuatro casos asintomáticos en un distrito de esta ciudad de 11 millones de habitantes. Y China también advirtió que Estados Unidos tendrá que asumir todas las consecuencias de una posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que ha sido fuertemente cuestionada incluso por altos mandos militares estadounidenses. El posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha provocado un airado rechazo de China y polémica en la Casa Blanca. Desde 1997, ningún político estadounidense de tan alto rango ha viajado a la isla democrática que China reclama como parte de su territorio, e incluso desde Pekín ya advierten que Estados Unidos tendrá que asumir todas las consecuencias de este viaje. Mientras la experimentada demócrata se ha negado a discutir los detalles de su viaje, que estaría programado para el próximo mes, pero ha asegurado que es importante para Washington mostrar su apoyo a Taiwán. Aunque el tema no solo ha irritado a Pekín, pues según reportes de prensa, la Casa Blanca ha tratado de disuadir a la demócrata de 82 años de viajar en un contexto de tensiones entre ambos países. Incluso altos mandos militares han expresado su descontento por la eventual visita que podría exacerbar las fuertes diferencias entre ambas potencias, especialmente ante los crecientes temores de que China esté preparando una invasión a Taiwán. El gobierno de Estados Unidos ofreció intercambiar a Víctor Boat, un traficante de armas ruso convicto que cumple una condena de 25 años de prisión en ese país, como parte de un posible acuerdo para asegurar la liberación de dos estadounidenses retenidos por Rusia, la estrella del baloncesto Brittany Greener y el ex infante de Marina Paul Wilgan. Familiares de Wilgan, retenido en Rusia por presunto espionaje desde 2018 y de la estrella del baloncesto, encarcelada en Moscú por posesión de drogas desde febrero, han instado a la Casa Blanca a conseguir su liberación, incluso mediante un intercambio de prisioneros de ser necesario. Al menos 5 muertos y 60 heridos después de terremoto de magnitud 7.1 en Filipinas. El terremoto se registró en el norte de Luzón, en la isla más poblada del país. Se han registrado 58 deslizamientos de tierra desde el terremoto, que hasta ahora ha afectado a 218 pueblos en 15 provincias de Luzón y ha destruido tres puentes. Arabia Saudita está creando The Line, la ciudad sostenible y futurista en la que vivirán 9 millones de personas. Frente a las sofocantes calles de una de las ciudades más grandes del mundo, el futuro se dibuja con diseños cargados de vegetación para reducir el impacto del cambio climático. El principal heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salvan, presentó la ciudad del mañana, The Line, promocionada con el tráiler de una película de ciencia ficción. Es una utopía urbanística llena de verde y funcionará completamente con energía renovable, sin carreteras, automóviles ni emisiones. Esta ciudad vertical de un solo edificio en el desierto, que se extenderá a lo largo de 170 kilómetros y albergará a 9 millones de personas, estará amurallada por dos enormes paredes de espejos, para que por fuera se convulgue con el entorno, mientras por dentro crea su propio clima. Esta es una propuesta ecológica ambiciosa para un país que sigue siendo uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Huawei presentó Armonios 3, la última versión del sistema operativo multiplataforma, con el que el gigante tecnológico chino se acerca a darle el adiós definitivo a Android. Andes presenta el momento digital. Harmony OS es un sistema operativo desarrollado y controlado por Huawei que lo ha ido expandiendo a sus dispositivos inteligentes de todo el mundo. En su tercera generación, Harmony OS está enfocado en brindar una mejor experiencia en teléfonos, tabletas, televisores y relojes inteligentes con nuevas funciones y un mejor rendimiento. La prioridad de Huawei en esta ocasión ha estado en mejorar la capacidad del sistema, para hacerlo más rápido comparado con las versiones de Android normales que ofrecen otros fabricantes, además de introducir novedades en la interfaz. Harmony OS 3.0 es 7% más rápido abriendo aplicaciones, tiene 14% más de respuesta en el toque, 18% más de fluidez en el desplazamiento y 11% de ahorro de batería respecto a su versión anterior. de la Policía Nacional la ley de Sánchez Montoya, de 25 años de edad y con ella ya van 36 policías asesinados en servicio este año. Hoy el gobierno autorizó a los policías de Colombia en todo el país para permanecer armados en servicio o fuera de servicio para defender sus vidas. Nuestro invitado a esta noche es el señor general Fernando Murillo, el director de la Dijín e Interpol de la Policía Nacional. General, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué fue lo que pasó hoy con la gente asesinada? Y a mí muy buenas noches, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Estábamos en una operación de la Sijín contra el narcotráfico en San Pablo Bolívar donde un personal de la Sijín atiende una información, unos delincuentes que tenían en su poder una droga y que la iban a negociar. Se hace la operación, apoyados especialmente por la estación de policía que tiene unos refuerzos frente a la situación que está viviendo. Y en el momento de la captura y la encautación de la droga se presenta un enfrentamiento, desafortunadamente muere Leidy, nuestra héroe. Quedan cinco policías más heridos. Y bueno, lamentable el hecho frente a esa operación contra el narcotráfico. ¿Y qué es lo que está pasando contra los agentes de policía? Yamit, estamos hablando, cuando estamos acá mostrando 35 compañeros muertos este año, es todo lo que se está presentando frente al ELN, la disidencia de la FARC y el Clan del Golfo atacando la fuerza pública, soldados y policías de Colombia, hombres y mujeres, jóvenes con muchas aspiraciones de servirle al país. Pero si vamos a lo que está pasando en los 13 departamentos, en la presencia del Clan del Golfo son 27 de estos 35 compañeros que han perdido la vida en tres modalidades. La primera, el llamado plan pistola, que es atacar a nuestros policías cuando están sirviéndole a los ciudadanos patrullando en el modelo nacional vigilancia comunitaria por cuadrante. Segundo, atacar a nuestros policías o soldados cuando se transportan de un municipio a otro en los patrullajes brindando seguridad rural a través de artefactos explosivos, los han atacado. Y tercero, también, que es una modalidad que nos preocupa y que estamos atendiendo, es que están atacando y asesinando o lesionando a nuestros miembros de la fuerza pública, especialmente cuando están descansando en vacaciones o cuando están en sus casas, delante de sus familias. Ah, por eso es la medida de hoy. ¿En el sentido de que los autorizan a continuar armados en servicio o fuera de servicio? Sí, normalmente el policía, después de prestar el servicio, debe dejar su arma de dotación en las estaciones. Hoy ya dio la orden mi general Jorge Luis Vargas Valencia, como director, que el arma se la llevan para la casa para que estén las 24 horas, también protegiéndose de frente a cualquier ataque. Pero, general, ¿es una acción de quién y por qué este plan Pistolas? Y a mí referenciamos el 23 de octubre del 2021, donde se captura alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Sí. Se determina por parte de la organización de que debe haber una acción fuerte contra la fuerza pública, especialmente contra los que hicieron la operación con Operación Osiris. De ahí generamos las alertas, se empiezan a trabajar el desarrollo de inteligencia, investigación criminal. La extradición este año en mayo de Otoniel genera nuevamente, está le recordando a estas estructuras, son cuatro estructuras, 23 subestructuras del Clan del Golfo, para que se arremeta contra la fuerza pública. Lo que viene con la extradición de la negra, la hermana de Otoniel, también motiva esta acción. Y en este año la Operación Cóndor, porque ya se terminó la Operación Agamenón, que fue la captura de alias Otoniel, llevamos 735 capturas y 51 a neutralización. Todos estos resultados es lo que lleva a que esta organización determine que empiecen a atacar la fuerza pública, pero no es solo el Clan del Golfo, es en outsourcing con la delincuencia común, con los delincuentes urbanos que ellos también tienen, quienes son los que están generando esta afectación. Pero a ver, General, no entiendo por qué es una reacción contra la extradición de Otoniel, si eso ocurrió ya hace varios meses. Precisamente lo transmitimos a través de venganza. Ellos saben que fue la fuerza pública la que lo capturó, es la fuerza pública la que lo custodió, en la Dijín lo tuvimos 6 meses, y todo esto tiene que ver precisamente con las órdenes que está dando Chiquito Malo. Siopas y Gonzalito como nuevos cabecillas de esta organización para que las estructuras realicen estas acciones violentas. ¿Ellos son los sucesores de Otoniel? Ellos son los sucesores. Quedó atomizada la organización, ya no hay una cabecilla de primer nivel, ya son cuatro los que manejan las estructuras y de ahí ordenan a todas sus estructuras y outsourcing a la delincuencia común para realizar todas estas actividades. Pero ya mismo, no es solo la fuerza pública. El 4 de mayo, en el plan Paro Armado, vimos cómo asesinaron ciudadanos, cómo quemaron vehículos. Esto es un plan terrorista de estos delincuentes, no solo contra la fuerza pública, sino también contra la comunidad. Por eso es que estamos hoy enfrentando esta situación, saliendo a patrullar con todos los riesgos que hay, llevando mayor inteligencia, mayor investigación criminal y atendiendo a la comunidad cada vez que llama a su policía, ahí vamos a estar. Pero, a ver, entiendo, señor general, que ayer estuvo usted con el nuevo comandante del ejército, el general Moreno, en estas zonas, acordando un aumento de pie de fuerza de ejército policía. Estuvimos con mi general Moreno, mi general Cardoso, del Ejército Nacional, revisando el puesto de mando unificado en Carepa, Brigada 17, estableciendo todas las novedades que se están presentando, como las hemos referenciado, y determinando, por orden de mi general Vargas como director de la policía, donde tenemos que ampliar el pie de fuerza. Son más de 150 hombres de la DIJIN quienes fueron trasladados allá para la judicialización. En lo que llevamos de estos hechos lamentables, también hay que mirar los resultados. Este fin de semana se neutralizaron 11 de estos delincuentes que estaban asesinando a nuestros policías y soldados y se han capturado más de 45 hasta la fecha en lo que llevamos estos cinco días. Entonces, lo que se quería era eso, mirar qué necesidades habían, qué capacidades se tenían y reforzar con grupos especiales de fuerzas urbanas, también con mucha inteligencia y con mucha investigación criminal desde Bogotá. Todo ese recurso está llegando para neutralizar estas pretensiones. Pero entonces, lo que acordaron, señor general, con el general Moreno, comandante del Ejército, es un aumento del pie de fuerza. ¿En dónde, concretamente? Miramos lo que está sucediendo especialmente en Córdoba, en Chocó, en Antioquia, hablamos del Urabá antioqueño y chocobano, Sucre, el tema del Magdalena, Atlántico, Bolívar, que allá se desarrolló la operación el fin de semana y se neutralizan los dos principales cabecillas urbanos de esta subestructura, héroes del Caribe. Ya ellos habían realizado 20 homicidios entre esos policías y ciudadanos y también estamos frente al Magdalena Medio, frente al Norte de Santander y el Meta, donde hay presencia del Clan del Golfo. Ahí estamos integrando las capacidades de la fuerza militar y de policía, pero aumentando el pie de fuerza. Pero, a ver, señor General, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Porque usted mismo acaba de decir, aumentar el pie de fuerza en Chocó, en Antioquia, en Magdalena, en Bolívar, en Sucre, en Córdoba, en el Meta, en Santander del Norte, ¿qué es lo que está pasando con la violencia ahora en nuestro país? Hay que mirar que todo esto es el combustible en narcotráfico, donde hay mucho poder adquisitivo de esta actividad criminal, de la misma minería ilegal, en donde este crimen organizado como el Clan del Golfo ha podido acortar también la delincuencia común. De ahí que llevamos a analizar el tema de la extorsión en los municipios, en el comercio. Esto tiene que ver también con el sicariato, la retaliación entre el microtráfico. Y todo esto lleva a que la Fuerza Pública sea vulnerable porque estamos permanentemente patrullando las vías, nos encontramos conociendo los casos de policía y esto nos hace vulnerables y nos lleva a generar unas nuevas estrategias para minimizar esos riesgos. Pero a ver, General, en los organismos de inteligencia que les ayudan a ustedes a investigar, ¿qué es lo que está pasando? Diría usted que es una despedida al presidente Duque o es una manera de notificar al presidente entrante. Respóndame, por favor, si está en la hoja después de comercio. Ya me ha ido a... Un minuto, por favor. Piense usted que es una manera de despedir al presidente Duque o de notificar al presidente Petro. Ya, acá lo que vemos son dos aspectos. Primero, que ellos están ofreciendo plata, dinero por asesinar cualquier miembro de la Fuerza Pública. ¿Ellos quiénes? Y eso, el Clan del Golfo. Y eso motiva a la delincuencia común o el outsourcing de ellos a realizar esta fiebre. ¿Ofecen dinero por asesinar policías? Están ofreciendo de 5 millones a 20 millones de pesos. Y segundo, dentro de la inteligencia, las comunicaciones que se le han encontrado, en algún momento hacen referencia a eso, a que es el final de este gobierno y el inicio de un nuevo gobierno. Entonces, desde ahí es que se está analizando realmente cuáles son las pretensiones de estos individuos con todos los hechos lamentables donde están perdiendo la vida nuestros soldados y policías. Pero tengo entendido, señor general, no sé si será cierto o no, que una de las medidas que se acordó con el general Moreno es la de levantar puestos de control. ¿Esto es así? No, Yamit, por el contrario. Lo que se determinó es que debemos de salir de los cuarteles y de las estaciones de policía. Ahorita hay una acción ofensiva de la fuerza pública hacia estos delincuentes. El trabajo de inteligencia nos identifica pueblo por pueblo quienes están delinquiendo con el Clan del Golfo, esa red urbana que tienen. Y le explico una característica de esta organización. Tiene más de 1.200 personas dedicadas al punto, que es un punto, como se conoce en Argo Criminal, es campanero. Dedicados a mirar qué va a ser la fuerza pública, por dónde se mueven, a informarle al Clan del Golfo. Estos tienen una nómina y a ellos se les estaba pagando primero por informar. Ahorita ellos también están ejecutando estas acciones violentas. Ahí es donde nosotros estamos trabajando para que no nos vamos a meter en los cuarteles ni en las estaciones a esperar que ataquen o hagan hostigamientos. Vamos a salir a proteger la comunidad. y eso fue las pretensiones que se dieron y las órdenes del comandante de ejército y del director de la policía. Tenemos que llegar a reforzar el pie de fuerza, mucha inteligencia e investigación criminal y a la calle todo el mundo acompañar a los ciudadanos a hacer patrullajes, a hacer puestos de control, a hacer requisas y a identificar personas. Pero entonces, general, la conclusión a la que uno llega después de escuchar la denuncia suya es que esta es una acción del narcotráfico, no de la guerrilla. ¿O cómo? Está claro que es solo narcotráfico, crimen organizado el que está desarrollando esta actividad violenta en el país. ¿En eso está incluido el ELN o no? Estamos con los últimos eventos como en la Mata Cesar que sucedió el lanzamiento de Ramplas con otros hechos que ha pasado en el Catatumbo, en Arauca. Estamos con la inteligencia en el análisis para determinar qué organización es la que está realizando estos hechos y no se escapa de eso el ELN que está involucrada también en el Plan Pistola y la disidencia de la FARC. Hemos tenido novedades, por ejemplo, en Policarpa, Nariño donde intentaron asesinar dos policiales cuando iban por el parque principal. Entonces, vemos que no es solo el Clan del Golfo sino todos los actores ilegales, todo el crimen han organizado el que está desarrollando esta actividad. Pero, dijo usted al comienzo señor general que era todavía una reacción a la extradición de alias Otoniel y sin embargo, sin embargo no, sino de todas maneras hoy fueron extraditados alias Falcon y otros dos, ¿no? Plástico, sí señor. ¿Cómo fue eso? Yamit, hoy sigue los procesos de extradición alias Falcon y Plástico de los 13 extraditables que se van a dar estos tres días. Ellos salieron el día de hoy. 13 extraditables están listos para ser enviados a los Estados Unidos. Pero hoy fueron extraditados tres. Hoy fueron extraditados tres, entre ellos los dos más importantes, Plástico y Falcon, quienes hacen parte del Clan del Golfo en toda la cadena del narcotráfico. Son los que financian esta organización, el grupo armado que tienen la protección de los laboratorios y los que hacen la comercialización o negocian esta droga con carteles como los mexicanos, especialmente el envío de droga hacia Norteamérica, pero también hacia Europa. Y dice usted, General, que van a extraditar los próximos días otros dos. Ya están listos otros once. Once. Diez, porque hoy salen tres. Son tres en total los que salen mañana y pasado mañana de acuerdo a lo que ya está dispuesto. Que ya tiene orden de extradición firmada. Ya está toda la orden de extradición. Solo es ponerlo en el avión de los Estados Unidos y que vayan a responder por todas las actividades. ¿Usted tiene alguna cifra, General, sobre cuántos han sido extraditados este año? Bueno, este año ya llevamos más de 25 extradiciones. 25. Pero si hablamos de los cuatro últimos años, son más de 300 extradiciones las que se han desarrollado. ¿Y qué son los triana, General? Los triana hacen parte del Combo de Medellín. ¿Eso qué es? Una organización de crimen organizado dedicada a la extorsión, dedicado al microtráfico, dedicado al homicidio, quien por años ha tenido presencia especialmente en una de las comunas de Medellín. Allá hay un trabajo importante de un grupo especial de la Dijín de crimen organizado en la judicialización de esta organización que cada día sigue incorporando a estos jóvenes que a veces no tienen oportunidad de trabajar o estudiar y se dedican a esa delinquirio. Pero, ¿y por qué se está hablando ahora en Medellín de una especie de acuerdo entre el Clan del Golfo y los triana? Es que hay que entender que el Clan del Golfo de alguna forma su corazón está en Antioquia, en el Urabá antioqueño. Hablamos en este momento de San Pedro, de Urabá. Y esto ha llevado que muchas organizaciones de delincuencia llamados combos, como los Pachelli en Bello, como los Triana allá en una de las comunas, hoy por hoy están trabajando ahí. Les llamamos los sourcing que están haciendo en la relación de toda la actividad criminal que desarrollan estos grupos, lo hacen bajo las órdenes ya de una organización como el Clan del Golfo. Ahora, tengo entendido, señor General, no sé si es verdad, que dentro de los extranetados hoy había un ciudadano americano. Sí, Yami. ¿Cómo es eso? Un ciudadano americano que estaba comprometido en hechos de narcotráfico. ¿Cómo es eso? La relación que muchas veces y sí sorprende porque normalmente se capturan extranjeros ecuatorianos, mexicanos, en temas de narcotráfico. Hoy por hoy nos aparece una persona de nacionalidad americana que está involucrada, se había capturado acá en Colombia y ya se está a disposición de la justicia americana en el traslado que está haciendo. ¿Pero cómo fue capturado? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y por qué? Ya llevaba más o menos un año de su captura mediante que se dio el proceso de extradición y todo, pues estuvo recluido en la cárcel La Picota y esto fue producto de las operaciones que se hacen contra el narcotráfico. ¿Y por qué solo hasta ahora se autoriza o se produce su extradición? Bueno, Yami, tenemos todavía más de 150 personas para extraditar y eso debe ser a unos procesos que se tienen que dar desde el ámbito de la fiscalía, Cancillería, Ministerio de Justicia, entonces, el mismo gobierno americano, son los procesos normales y por eso van saliendo en diferentes fechas estos extraditables. ¿Y hay más ciudadanos americanos detenidos? No, en este momento no hay. ¿Ni extranjeros? Extranjeros y hay algunos especialmente mexicanos. Ah, es decir, los carteles mexicanos están presentes ya en Colombia. Bueno, está confirmada plenamente su presencia. Sí, tienen una relación con el Clan del Golfo, con la disidencia de la FARC. ¿En dónde están trabajando? Bueno, lo que estamos viendo es el cartel especialmente Nueva Generación, Jalisco, y lo que tiene que ver con otro de los carteles mexicanos una relación con la disidencia de la FARC como es la doble sin esterra especialmente en lo que es el Pacífico hacia Tumaco, hacia Nariño. Y el cartel de Sinaloa que tiene con la Nueva Generación una relación con el Clan del Golfo en lo que hablamos especialmente del Urabá antioqueño y chocuano. Pero en Catatumbo y Tibú y eso no está en este momento no hablamos del cartel mexicano directamente en el Catatumbo. ¿En dónde están entonces únicamente en Nariño? Estamos hablando de la zona pacífica y lo que corresponde a Nariño, a Tumaco y en el Urabá. Y general, hace unos días volvieron a aparecer miembros de la disidencia de la FARC patrullando localidades de Catatumbo. ¿Eso qué es? Ya hay un trabajo importante de la Fuerza Pública frente a la presencia de estos delincuentes de querer mostrar control territorial o terror especialmente ante la comunidad, pero ya con los hechos sucedidos y públicos se determina a través de un Consejo de Seguridad que haya una mayor presencia. Es lo que hoy estamos desarrollando actividades operacionales en el trabajo importante que hace siempre integrando la capacidad de las fuerzas militares y de la policía. Pero eso ocurrió hace dos días, general. Ese evento de hace dos días estamos hablando del Tarra. Primero se llegó a Tibú. Primero Tibú y luego al Tarra que fue ayer o anterior. Sí, señor. Ahí sigue aumentándose el pie de fuerza fortaleciendo las capacidades de nuestras unidades militares y de policías que hay en terreno para desestimar estaciones de estos delincuentes. ¿Pero a usted no le parece que eso es un inusitado desafío a la fuerza pública de realizar patrullas por parte de las disidencias? Así lo entendemos Yamit y lo importante es fortalecer nuestras capacidades y hacerle frente a esta problemática. También hay unos resultados muy importantes de esas personas que llegaron a Tibú encapuchadas con fusiles y todo en las operaciones ya se han capturado varios de ellos. Ahora general ¿qué es lo que está pasando en la frontera con Venezuela? Que según se ha dicho fuerzas venezolanas han derivado inclusive aviones del narcotráfico que parten de Colombia ¿eso es así? Bueno Yami yo hablo de la parte colombiana para nadie es desconocido que estos grupos al margen de la ley lo que significa el ELN y la disidencia de la FARC están haciendo presencia en la frontera con Venezuela con el único objetivo precisamente de evadir la acción de las autoridades colombianas tenemos la operación que se hace contra Arturo el cabecilla principal de la disidencia del Frente Décimo cuando muere con más de 27 de sus lugartenientes estaba en Venezuela se sentía protegido y una vez pasa Colombia siente la acción de las autoridades cuando se le hace una operación de bombardeo y pierde la vida estos son los resultados y ellos lo saben todo lo que llega a Colombia tenemos las capacidades de inteligencia investigación criminal y operacional para neutralizar esas amenazas que afectan mucho al país ¿pero si es cierto o no que han derriado aviones fantasmas por supuesto narcotraficantes por parte de Venezuela? Yami realmente no tengo la información concreta ¿a usted le parece bien que se restablezcan relaciones con Venezuela? En eso no puedo opinar Yami yo manejo la parte investigativa persiguiendo siempre al delito ¿cómo están las situaciones en la frontera? Bueno hay mucho trabajo para nosotros desde la parte de inteligencia mucha frontera ilegal mucho paso ilegal que nos lleva a que haya un comportamiento criminal tráfico de armas de droga presencia de grupos al margen de la ley terroristas y por eso es que cada día se mantiene mala presencia institucional allá ¿Y cómo está la situación hoy en Arauca? Seguimos en alerta máxima no bajamos la guardia frente a los hechos lamentables que sucedieron en enero sabemos que siguen las confrontaciones de estas organizaciones por el narcotráfico ¿Y en meta? En meta yo creo que hay un trabajo muy importante y lo hablo desde seguridad ciudadana la oportunidad de reducir los delitos de impacto la presencia también institucional en la parte rural a pesar que se han presentado unos hechos de extorsión y de inseguridad también hay unos resultados importantes entonces digamos finalmente señor general que hoy en Colombia estamos en alerta roja por este ataque nacional contra la policía por parte del narcotráfico sí señor toda la fuerza pública está en alerta máxima estamos en alistamiento en este momento en pro de que el ciudadano del común no se vaya a ver afectado por esta ola de violencia y también a nuestros hombres le hemos dicho primero cuidarnos nosotros segundo cuidar el compañero y tercero cuidar la comunidad que es lo más importante señor general Fernando Murillo comandante de la GIM y de la BAM interporen con la justicia gracias por la de su invitación y deseamos pues éxito en toda su gestión gracias Yamir por la invitación Dios y patria y un saludo de condolencias a toda la familia de nuestros soldados nuestros policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber y también para usted esta solidaridad señor general gracias y a usted gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI Noticentro 1 CMI se intensifica violencia en el país denuncia Cruz Roja Internacional y expresa preocupación víctimas de artefactos explosivos aumentan en 43% estamos regresando a la época de Pablo Escobar denuncia director de Dijín 9 de cada 10 bogotanos se sienten inseguros se revela encuesta de Bogotá como vamos Bogotá es la ciudad más desigual del país asegura el mismo estudio macabra revelación ante la JEP un militar fue asesinado por sus compañeros al negarse a cometer falso positivo otro líder cívico asesinado cuando hablaba sobre la paz asesinada otra patrullera en el sur de Bolívar Corte Suprema pide anular fallo de la Corte Constitucional que acortó tiempo para fallar casaciones creciente destruye puente entre Popayán y Neiva Contraloría denuncia irregularidades en fondo del ahorro más vigilancia por viruela del bono Ecopetrol defiende fracking para explotar petróleo con Claudia Palacios y Margarita Ortega iniciamos nuestra segunda hora de noticias un preocupante panorama sobre el aumento de la violencia en el país durante el primer semestre de 2022 presentó el Comité Internacional de la Cruz Roja el organismo denunció un incremento significativo del sufrimiento de la población civil especialmente se refiere a víctimas por artefactos explosivos por desplazamiento forzado por confinamiento y desaparición según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia aún siguen existiendo seis conflictos armados que han disparado la violencia en los primeros seis meses de este año entre enero y junio de 2022 registramos 377 casos de personas víctimas de artefactos explosivos lo que es un incremento del 43% comparado al mismo periodo de 2021 como con frecuencia acontece la mayoría de esas víctimas fueron civiles son civiles el 53% El confinamiento dejó 19.210 víctimas el 57% de ellas en el Chocó El desplazamiento tuvo un alto impacto 29.729 personas se desplazaron de manera masiva en 12 departamentos Las zonas del Pacífico colombiano fueron las más afectadas sobre todo Nariño con el 43% de la población desplazada El desplazamiento individual afectó a 41.074 personas que tuvieron que abandonar sus hogares la mayoría de las veces por amenazas directas de los actores armados Entre enero y junio de 2022 70.000 personas tuvieron que desplazarse y 19.000 quedaron confinadas por la intensificación de las acciones armadas y por la presencia de artefactos explosivos Según el CICR el confinamiento aumentó especialmente en Arauca donde se incrementó 10 veces respecto a todo el 2021 y el desplazamiento individual pasó de 763 personas reportadas en todo el año pasado a más de 11.000 personas en lo que va de este año Esos indicadores de consecuencias humanitarias muestran la difícil realidad que enfrentan muchas comunidades en diversos territorios del país y la desaparición y la desaparición tampoco se ve Entre enero y junio de 2022 registramos 61 casos de personas desaparecidas Las desapariciones ocurrieron en 72% en Arauca Norte de Santander Chocó Cauca Nariño y Antioquia El ministro del interior Daniel Palacios anunció una serie de medidas de protección ante los ataques del Clan del Golfo contra los policías Tras los atentados terroristas en contra de la fuerza pública ocurridos en las últimas horas en diferentes partes del país el ministro del interior Daniel Palacios anunció que a partir de ahora los uniformados deberán actuar en conjunto para generar reacciones oportunas Todas las unidades de policía que se encuentran en zona de injerencia del Clan del Golfo de los reductos del Clan del Golfo están adoptados medidas de autoprotección medidas de cuidado por ejemplo no andar de forma separada tratar de andar en unidades que puedan generar una reacción más rápida más oportuna El ministro indicó que por instrucciones del presidente de la república en zona donde opera el Clan del Golfo las unidades de policía adoptarán nuevas medidas de autoprotección como mantener su arma de dotación incluso después de culminar su servicio Para también poder estar de forma defensiva ante cualquier ataque de esos estar totalmente alertas pero sobre todo un trabajo conjunto con el ejército nacional con las fuerzas militares El gobierno nacional junto a autoridades departamentales evalúan otras medidas como ofrecer recompensas para dar con los responsables de los atentados así como operativos de ofensiva contra los cabecillas del Clan del Golfo Tres policías y dos civiles heridos dejó el ataque con explosivos a la subestación de policía en el corregimiento La Mata en el sur del Cesar Así quedó la subestación de policía del corregimiento de La Mata del municipio de La Gloria en el Cesar tras el ataque con explosivos por parte de grupos ilegales con un artefacto explosivo estilo tatuco unos cañones que afortunadamente todos no detonaron en la cantidad que eran que eran 22 cañones con un poder destructivo bastante alto El ataque dejó tres policías heridos dos civiles tres vehículos incinerados y varias viviendas afectadas por la onda explosiva Los insurgentes utilizaron una camioneta para lanzar los tatucos contra los uniformados policía y fiscalía trabajan para dar con el paradero de los responsables El director de la Dijín general Fernando Murillo asegura que Colombia volvió a la época de Pablo Escobar ante los múltiples atentados contra la fuerza pública General hablemos por favor de lo que está sucediendo en el país volvemos al tiempo de Pablo Escobar Bueno es un hecho desafortunado que se compare con la época de Pablo Escobar pero si es real frente al ofrecimiento que está haciendo el clan del golfo para asesinar a soldados o policías de Colombia Esto tiene que ver con el narcotráfico como se veía con Pablo Escobar También tiene que ver especialmente con la captura de este cabecilla como es Alia Otoniel y su extradición El país está en alerta máxima Estamos en alerta en todo el país Así está toda la fuerza pública pero especialmente en lo que corresponde a los 12 departamentos en presencia del clan del golfo como es Bolívar Atlántico Sucre El Cesar Magdalena Medio Norte de Santander El Meta Córdoba El Chocó Antioquia En otras noticias 9 de cada 10 personas que viven en Bogotá se sienten inseguras eso es lo que revela la más reciente encuesta de calidad de vida del programa Bogotá Como Vamos El informe también alerta por el incremento de homicidios de personas venezolanas Esta escena se repite cada 5 minutos en Bogotá El hurto es el delito que más afecta a los capitalinos y esto ha golpeado con fuerza la percepción tanto que 9 de cada 10 ciudadanos se siente inseguro en la capital Los dos factores que más presionan esa percepción de inseguridad son los homicidios y los hurtos En uno de cada 5 hogares de Bogotá se reporta afectaciones por presencia de sitios de microtráfico de drogas en los alrededores de sus viviendas Los homicidios preocupan y sobre todo porque se dispararon las muertes violentas de los venezolanos Crecimiento desbordado de los homicidios de 2016 a 2021 versus el crecimiento de la población Tenemos 109 homicidios en el 2021 versus un homicidio en 2016 Eso corresponde más o menos a un 10.000% en el crecimiento Pero no solo la violencia azota a los migrantes también la pobreza Siete migrantes de cada 10 en la ciudad están por debajo de esa línea de pobreza La incidencia de la pobreza monetaria y la pobreza extrema de los migrantes que residen en Bogotá es más alta que del promedio nacional Según la encuesta cuatro de cada 10 bogotanos no tiene las tres comidas diarias Bogotá sigue siendo la ciudad principal con los peores comportamientos en términos de desigualdad Los bogotanos rajaron el transporte público Es mayor la insatisfacción de las mujeres Ni siquiera tres mujeres de cada 10 se sienten satisfechas con su principal medio de transporte Si hacemos esa comparación con los hombres los hombres están por encima o por lo menos casi cinco hombres de cada 10 están satisfechos El informe destaca una disminución en la desnutrición infantil la reactivación empresarial post pandemia y una reducción en el desempleo de mujeres y jóvenes Otros de 10 militares fueron acusados por la justicia especial de paz por falsos positivos Esta vez en el departamento de Antioquia los magistrados revelaron que una de las víctimas era un oficial del ejército que se negó a participar en los crímenes planeados por sus compañeros Según la JEP un joven militar que empezaba a cumplir el primer grado de su carrera en el ejército fue asesinado por sus compañeros por negarse a participar en falsos positivos El subteniente del batallón contra guerrilla 79 Jesús Javier Suárez Caro fue víctima de un atentado que le costó la vida por parte de sus propias tropas aprovechando la situación de combate y siendo uno de sus propósitos generar terror en el seno del BCG 79 e intimidar a quienes quisieran oponerse o desvincularse de la empresa criminal El subteniente fue una de las 49 víctimas por las que la JEP acusó a una decena de militares involucrados en falsos positivos en Antioquia Dentro del expediente hay decenas de testimonios de militares que ya admitieron su responsabilidad Todas las personas que dio la brigada móvil número 11 eran traídas de Medellín Si no era de la oriental era cerca del terminal que hay mucho indigente sobre ese sector y consumidores de droga Según la JEP sobre estos crímenes no hubo ningún avance en la justicia ordinaria ni en la inspección del ejército pese a que en su momento fueron denunciados al entonces comandante de la cuarta brigada general Mario Montoya Está en el auto que el resultado de la operación Mongolia le fue reportado directamente al general Montoya y que él era el encargado de adelantar las investigaciones disciplinarias para determinar si existían responsables Partimos de un grado de impunidad absoluto carencia absoluta de investigaciones impunidad desde el principio Un líder comunitario fue asesinado en San Juan municipio de San José del Guaviare mientras daba una conferencia sobre la paz En el municipio de San José del Guaviare fue asesinado un líder comunitario identificado como Elber Mosquera Hurtado Sujetos ingresaron fuertemente armados hasta un recinto donde estaba el líder Así lo relató Claudia Murillo su esposa Él era una persona que era querida por todo mundo Él no se metía con nadie no era problemático nada Él era muy buen esposo Y sí yo eso sí pido que se haga justicia La tristeza invade el corazón de esta mujer que rechaza el vil ataque Dice que la guerra no debe darse en contra de las comunidades Para nadie es un secreto que usted sabe que las disidencias andan regadas por todo lado Elber Mosquera realizaba múltiples talleres en pro de la paz en este municipio del departamento de Guaviare Una patrullera de la policía que llevaba solo un año en la institución fue asesinada en medio de un operativo contra el narcotráfico en el sur de Bolívar Una patrullera de la policía identificada como Lady Sánchez Montoya de 25 años de edad fue asesinada en zona rural de San Pablo en el sur de Bolívar Según el director de la Dijín de la Policía se trató de una operación contra el narcotráfico en la vereda Guarigua en zona donde hay presencia del Clan del Golfo y el ELN El hecho ocurrió cuando se había materializado la captura de dos presuntos delincuentes producto de los disparos de criminales que pretendían impedir el procedimiento perdió la vida la joven patrullera Se presentó un enfrentamiento desafortunadamente muere Lady nuestra héroe quedan cinco policías más heridos Este año han sido asesinados 36 policías en servicio El general Carlos Iván Moreno comandante del ejército anunció medidas para enfrentar el plan pistola del Clan del Golfo contra la Fuerza Pública Un batallón de fuerzas especiales fue trasladado desde Medellín hasta Urabá para enfrentar el plan criminal en contra de soldados y policías Muchos de los miembros de la Fuerza Pública asesinados en los últimos días han sido atacados en estado de indefensión buscando los soldados y policías en sus casas en frente de sus familias y ultimando en un estado de indefensión total los cuales reprochamos y censuramos totalmente En este momento está en marcha un plan de regreso a las bases de todos los militares que estaban en vacaciones Para que se les garantice su integridad lo estamos llevando a las unidades y le estamos garantizando el transporte de retorno a sus batallones y sus brigadas El comandante del ejército también ordenó más patrullajes sobre las principales vías del país Juan José Valencia alias Falcon uno de los principales cabecillas del clan del golfo fue extraditado a Estados Unidos Se llevó a cabo en la mañana de este miércoles la extradición de Juan José Valencia Zuluaga alias Falcon narcotraficante de mayor ascendencia en el clan del golfo capturado por la policía el 7 de mayo del año pasado Según las autoridades especialmente la de JIN este sujeto enviaba al menos 8 toneladas de cocaína mensualmente desde Barranquilla a Cartagena y Santa Marta hacia Estados Unidos Uno de los más importantes también resultados en extradición porque golpea las finanzas del clan del golfo que en este momento están en disputa criminalmente hablando con Chiquito Malo y con Ciopas por las ganancias derivadas del narcotráfico El sujeto habría establecido nexos con carteles en Holanda República Dominicana Guatemala y Bélgica sería el encargado de todo el recaudo de las finanzas provenientes del narcotráfico del clan del golfo ordenaba cobros de impuestos a otros narcotraficantes que utilizaban sus rutas El designado ministro de relaciones exteriores Álvaro Leiva anunció que el método de negociación con el ELN será diferente al utilizado con las desmovilizadas FARC El pronunciamiento del ministro de relaciones exteriores Álvaro Leiva lo hizo en una cumbre humanitaria realizada por el expresidente Ernesto Samper con dirigentes de todo el país Allí dijo que contrario a lo acordado con las FARC en la Habana con el ELN la metodología va a ser distinta Con los señores helenos en la medida que se vaya acordando se va aplicando por eso los diálogos humanitarios hay que ponerlos inmediatamente en movimiento a partir de esa primera aceptación de parte de ellos que son los diálogos humanitarios ya en el Chocó Desde las regiones dijeron que la violencia está azotando sus territorios No aguantamos más que es la guerra en los territorios y por eso no podemos esperar ni a 100 días ni a un año ni a dos años ni a cuatro años Y el expresidente Samper concluyó con una voz positiva Estamos muy optimistas en el país resucitó la esperanza de la paz El canciller representó al presidente Gustavo Petro quien estuvo indispuesto y no pudo asistir a la cumbre con los dirigentes regionales La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Corte Constitucional que anule un fallo que acortó a cinco años el plazo para resolver casaciones La Sala Penal de la Corte Suprema le pidió a la Corte Constitucional que anule la sentencia SU-126 de 2022 en la que el Tribunal Constitucional le hace un llamado a la Corte Suprema por tardar años para resolver demandas de casación de carácter penal concretamente establece que las casaciones deben fallarse en un plazo máximo de cinco años El plazo lo fijó la Corte Constitucional al analizar el caso de un hombre al que le resolvieron una demanda de casación 14 años después La sentencia SU-126 de 2022 desconoció el derecho de contradicción de la accionada pues resolvió un debate no propuesto por el peticionario y respecto del cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no tuvo oportunidad de pronunciarse La Suprema también le pidió a la Corte Constitucional que de ahora en adelante permita la participación de las altas cortes cuando delibera sobre tutelas que pidan tumbar sus propias providencias Las fuertes lluvias provocaron una avalancha que destruyó una parte de la vía que comunica a Popayán con Neiva Este es el momento cuando las fuerzas de las aguas del río Paez se lleva a estas dos de las 11 viviendas afectadas y metros más abajo la banca total de la transversal del Libertador en el sector de La Topa entre los municipios de Inzá y Paez que dejó incomunicados a Popayán con Neiva Tanto en Popayán Inzá y La Plata Huila se instalaron centros de mando unificado para hacerle frente a la emergencia por la creciente súbita de cuatro quebradas Los organismos de socorro todavía no han podido acceder dado a la pérdida total de la banca de la vía sin embargo tenemos allí un reporte preliminar de tres viviendas que han sido destruidas se habilitaron dos rutas viales entre Neiva y Popayán por San José de Isnos Paletará y La Plata Santa Leticia Puracé Un billonario pliego de peticiones le presentaron los alcaldes de las ciudades capitales al gobierno del presidente electo Gustavo Petro El encuentro previsto con el presidente electo Gustavo Petro por los alcaldes de las ciudades capitales terminó siendo un pliego de peticiones con Alfonso Prada delegado por el gobierno entrante Los alcaldes del Caribe pidieron que la nación subsidie las tarifas de energía en esa región por el alto costo que tiene para sus pobladores dicen que se debe al desfalco de Electric Caribe El Caribe merece respeto merece equidad y merece pagar lo mismo que pagan en el resto del país así que sí los colombianos tenemos que pagar los platos rotos de nuestras malas decisiones malas decisiones colectivas y que además no superan 10 billones de pesos El alcalde de Ibagué también pidió agua potable tercera fase del acueducto Pues la única fuente el río Conveima el cual depende en más de 545 mil ibaguereños bajaban 8500 litros por segundo tan solo llegamos a 2500 litros por segundo convirtiéndose en un problema gravísimo de abastecimiento y de continuidad del servicio de nuestra ciudad Y el de Bocoa que la ciudad sea reconstruida efectivamente porque 5 años después de la tragedia que la arrasó aún está en construcción y no hay agua Hoy no tenemos agua y es un servicio necesario por eso queremos decir a nuestro presidente Petro que nos ayude a que se garantice el derecho al agua potable a los ciudadanos de Bocoa El gobierno entrante tomó nota de los problemas capitales Y obviamente tenemos problemas transversales muy serios en materia de seguridad en materia de movilidad en materia de infraestructura de educación de salud de servicios públicos en general Desde Azocapitales pidieron conocer las reformas anunciadas por el gobierno Petro Por supuesto también desde Azocapitales vamos a estar aportando a esas reformas La reunión cara a cara entre el presidente Petro y los alcaldes de las ciudadanas capitales fue programada para finales de agosto La bancada del pacto histórico radicó un proyecto de reforma al Congreso que incluye recortar las vacaciones legislativas y congelar los salarios de los parlamentarios Hasta 25 salarios mínimos quedaría el sueldo de los congresistas a partir del 2026 de acuerdo con el proyecto de reforma radicado por el pacto histórico y congresistas de la Alianza Verde Vamos a trabajar más que íbamos a recortar las vacaciones que íbamos a garantizar que el ausentismo no fuera lo dominante Si se comprueba que el congresista ha actuado o dejado de actuar en cualquier escenario en que se toman decisiones a cambio de una contraprestación efectivamente eso da lugar a pérdida de investidura La reforma también propone limitar los periodos de participación de los congresistas a tres También en la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto para reglamentar la participación en política de funcionarios públicos Con este proyecto buscan ponerle reglas a la participación política de funcionarios públicos en el país La iniciativa fue radicada por un grupo de congresistas liberales en compañía del alcalde de Medellín Daniel Quintero No se podría hacer parte de las directivas de un partido No se podría utilizar recursos públicos para hacer cualquier acto proselitista No se podría usar las instalaciones para poder hacer actos proselitistas Este proyecto reglamenta el artículo 127 de la Constitución que garantiza la participación en política de funcionarios públicos con tres excepciones Los órganos de control los órganos de seguridad y la rama judicial La Contraloría La Contraloría encontró irregularidades por 38 mil 849 millones de pesos en un contrato suscrito por el Fondo Nacional del Ahorro La Contraloría alertó de la presunta pérdida de 38 mil 849 millones de pesos por un contrato de venta de cartera judicializada que suscribió el Fondo Nacional del Ahorro en 2017 con la empresa Disproyectos El Ente de Control cuestiona que el Fondo pactó 68 mil 435 millones de pesos por este negocio que en realidad costaba 107 mil 284 millones El precio de compra superaba el 17.79 veces el capital pagado de la sociedad A esa conclusión llegaron al revisar lo que disponía un manual de riesgo de crédito El Fondo emitió un comunicado confirmando que denunciaron las irregularidades en este negocio y que demandaron el contrato ante un tribunal Especialistas en infectología recomendaron aumentar las medidas de vigilancia para prevenir el contagio con la viruela del mono 24 horas después de que el Ministerio de Salud elevara el nivel de alerta por la presencia de la viruela del mono en territorio colombiano la asociación de infectólogos alertó sobre las señales de alarma Dolor de cabeza malestar general en algunas personas se puede presentar fiebre y además inflamación de los ganglios El hospital de Fontibona al occidente de Bogotá se encuentra en alerta luego de que las autoridades ordenaran remitir los casos positivos a ese centro asistencial La principal red es continuar fortaleciendo la red de vigilancia epidemiológica capacitando al talento humano en salud Hasta el momento en Colombia se han confirmado un total de 12 casos de viruela del mono en Bogotá Medellín y en Cajica Cundinamarca El alza de las tasas de interés en Estados Unidos traerá más volatilidad en el precio del dólar es lo que están advirtiendo analistas económicos Como esperaba el mercado financiero la Reserva Federal de los Estados Unidos subió 0,75% su tasa de interés en una de las medidas del Banco Central para frenar la alta inflación El directorio que mantuvo el discurso de mayores aumentos en la tasa aunque a un menor ritmo mientras se conocen datos adicionales de la economía El efecto para Colombia se traduce en una gran volatilidad en la tasa de cambio Ante la expectativa de mayores tasas de interés el dólar mantenga preferencia es decir que se mantenga los precios altos En Colombia también se espera que el Banco de la República suba sus tasas de interés por lo menos del 7,5% al 9% en la reunión de este viernes Se espera que la medida surta efecto en una menor inflación El presidente de Ecopetrol Felipe Bayón defendió los beneficios del fracking y el impacto en la ciencia en la autosuficiencia energética En un foro convocado por la Universidad del Externado el sector petrolero hizo una férrea defensa de la importancia de los hidrocarburos para el país Ecopetrol señala que la tecnología fracking es una oportunidad para un insumo clave que garantiza la autosuficiencia en el territorio nacional Es importante que el país no pierda la autosuficiencia en ese sentido tomar una decisión desde los datos desde la ciencia desde la información sobre el fracking creo que es fundamental La agencia La agencia de hidrocarburos sostiene que no se está dando una discusión técnica sobre el tema Es un debate que es geopolítico pero más bien cuasi religioso porque es más fácil lanzar ideas sin soportar pero que calan muy bien en el público en general Se hace un llamado al nuevo gobierno para que se dé una discusión responsable sobre el fracking El presupuesto para subsidiar la contratación de jóvenes y mujeres quedó asegurado hasta final del año Eso fue lo que reveló el ministro del Trabajo Según el ministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera están asegurados los recursos para mantener el subsidio a la contratación de nuevas personas en las empresas hasta el final del presente año Dijo que este subsidio ha generado más de medio millón de empleos Estamos llegando a más de 527 mil y sobre todo lo más importante jóvenes Dejamos en el presupuesto aforados contabilizados más de 800 mil millones para terminar el año 2022 El ministro Cabrera afirmó que la continuidad del año entrante del subsidio a la contratación dependerá de la voluntad del nuevo gobierno Según las cuentas del Ministerio del Trabajo se han logrado recuperar alrededor de 5 millones de empleos que se habían perdido durante la pandemia Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI Colombia reportó en el primer trimestre del año el mayor aumento de inversión extranjera directa con más de 5 mil millones de dólares Así lo reveló el presidente Iván Duque Durante la celebración de los 30 años de ProColombia el presidente Iván Duque destacó que entre enero y marzo de este año la inversión extranjera directa sumó 5 mil 186 millones de dólares el mayor crecimiento en un trimestre y pidió que se mantenga Colombia por esta senda Si actuamos así y entendemos que hoy Colombia no puede echar al traste en lo que se ha logrado durante tantos años yo creo más en la palabra evolución que en la palabra revolución sobre todo porque la palabra revolución la han utilizado tan mal en América Latina la palabra evolución y una evolución acelerada Durante el mismo acto el presidente Iván Duque anunció la llegada de EvaluCert una empresa multinacional de analítica de datos e inteligencia de negocios que presta servicios de investigación a compañías a nivel mundial El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza El índice selectivo MSCI Colcaf de la bolsa de valores de Colombia subió 0,41% a 1,300 puntos La acción del BBVA Colombia fue la que más subió con una valorización de 17,46% a 370 pesos La acción de Canacol Energy fue la que más bajó con una pérdida de 4,48% a 8,000 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de preferencia al Bancolombia al movilizar más de 9,000 millones de pesos con una variación positiva de 0,31% a 32,100 pesos El dólar cerró a la baja Indicadores económicos en Noticentro 1, CM La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4,420 pesos con 75 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4,100 pesos y la venden en 4,200 pesos 1 euro cuesta 4,513 pesos con 50 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 19 centavos El azúcar se transó en 17,40 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 97 dólares con 98 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 102 dólares con 33 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,280 pesos Noticentro 1, CM presenta Una empresa comprometida por Colombia Según Forbes el 40% de los trabajadores en Colombia sufre del síndrome del agotamiento asociado al encierro y falta de equilibrio vida-trabajo Con el propósito de ayudar a las empresas a encontrar un balance entre el bienestar de sus empleados y la productividad de sus negocios en medio de las nuevas formas de trabajo evidentes después de la pandemia ColSubsidio presenta su ecosistema de productividad Una red que llega a Bogotá a través de tres líneas Para el trabajo individual Táctica Una red de coworking localizada en siete puntos estratégicos de la ciudad Para el trabajo en equipo Concepta Espacios que promueven la innovación y la creatividad Y finalmente la línea de crecimiento empresarial para la formación la empleabilidad y el desarrollo empresarial Cuando hablamos de tener una red de productividad estamos pensando en la empresa y los beneficios que la empresa trae para la comunidad para el trabajador y para la sociedad en general Por eso resolvimos meternos en una cadena de productividad en un sistema de productividad y en una red de productividad Tenemos que reconocer que el esquema que conocíamos de trabajo cambió y lo que nosotros queremos es facilitarle a las empresas a los trabajadores y a la comunidad en general unos métodos que le permitan adaptarse a los nuevos esquemas de trabajo Con esta red se espera que más de 2.600 empresas utilicen estos beneficios Contamos también con el centro de desarrollo empresarial donde el empleador va a encontrar formación capacitación y también la posibilidad de hacer innovación Tiene el co-working tiene el trabajo en equipo tiene los espacios dados para el trabajo y la creación y la innovación Tiene igualmente espacios para que el trabajador pueda recrearse Tiene espacios para que el trabajador en el nuevo esquema de trabajo híbrido que tenemos pueda desarrollar su trabajo No es solo espacios físicos Hay un contenido dentro de esos espacios físicos ¿Para buscar qué? Para buscar el desarrollo del talento humano Con subsidio evoluciona llevando no solo bienestar sino ahora productividad a las empresas La capital antioqueña tendrá 3 días de duelo por el fallecimiento de Darío Gómez el rey del despecho Pasada las 8 y 30 de la noche bajo un fuerte aguacero salió la caravana con el cuerpo de Darío Gómez el rey del despecho acompañado de cientos de sus seguidores que esperaron por horas afuera de la funeraria y ahora van rumbo al coliseo Yesid Santos en donde permanecerá en cámara ardiente Darío Gómez murió a sus 71 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio desde ese momento en la ciudad solo se escuchan sus canciones no me lloren que nadie se esperó él era alegre y dijo que no nos lloráramos que caballero que gran señor Dios lo tenga en su gloria solo se muere el que se olvida y a Darío nadie nunca lo va a olvidar luego de permanecer en cámara ardiente familiares y amigos le dirán el último adiós en una eucaristía privada que se llevará a cabo a la una de la tarde en la iglesia de Santa Gemma en el occidente de Medellín luego será sepultado en el cementerio Campos de Paz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!